La clave privada, el toro, vamos a ver a Junuel Ortega Ponce, pidió el son de la rabia allá arriba en el escenario, vámonos poniéndole la música Vamos a ver la jugada, la mejor de las suertes para el niño, maravilla A los amigos de las cámaras de Sin Velos en la Lengua, ¿cuándo se transmite? ¿Los jueves o los viernes, Hernán? Los viernes, viernes a las siete y pico, nada más a las siete, lo demás ya no creo A la sombra, ahí le va la jugada señoras y señores, levanta la mirada al cielo El niño maravilla de Villavalero, Michiakán, se va encaminando el cajón de Sibirajama El cajón de Sibirajama, viene niño, viene niño, pidió puerta en Villavalero Ahí lo viene, se va, se va a ir, es el maravilla, es el niño maravilla Se llama clave privada, le metió cintura, le apretó los hierros, la clave privada Lo quiere feria, lo quiere batalla, lo está venciendo maravilla Ahí está el hombre peleando, le viene cayendo uno y cayó otro, otro del despueso y así se va acá Así se va acá el niño maravilla